Hola amigos, aquí me pilláis ahora sin ningún animal, solamente tengo una jaula porque os voy a explicar cuál es la jaula ideal para tener mascotas en casa. Quizás este tamaño sea de los más convenientes, una jaulita aproximadamente de unos 60-70 centímetros por unos 40-50 centímetros. Esta es la jaula ideal para que llegue una mascota o una cobayita pequeñita. ¿Y qué cosas necesitamos en primer lugar? Lo primero, el sustrato, el suelo, lo primero que vamos a poner es el suelo. Pondremos dos dedos de sustrato, a mí personalmente el que más me gusta y el que os he elegido para hacer el vídeo es el Naturliter de papel, es un sustrato que está hecho a base de papel de periódico. Aquí lo tengo ya todo preparadito y vamos a poner aproximadamente dos dedos. Este sustrato, según se vaya manchando, según lo vayan deteriorando, lo vamos a ir renovando. Quizás lo ideal sería cada semana o 10 días hacer un cambio completo y todos los días ir quitando un poquito de lo que vayan manchando. Bien, repartimos bien todo el sustrato, que cubra bien toda la jaula y en segundo lugar, más importante, vamos a poner un cuenco con agua y con comida. Si os fijáis, aquí no tenemos el agua clásico de roedor, de pitorrito, porque a mí me gusta los primeros días ponerse en un cuenco para que sea más accesible. Hay algunas cobayas, algunos roedores que no saben beber del pitorro, entonces lo vamos a echar directamente en un cuenco y, si es posible, pondremos mucho mejor agua mineral. Una vez teniendo agua fresca y limpia, ponemos justo al lado el pienso. Los piensos de cobaya tienen que tener siempre vitamina C, es fundamental. Sabéis que las cobayas, las personas y los murciélagos no sintetizamos vitamina C, tenemos que tomarla de una fuente externa. Entonces, por tanto, todas las cobayas les pondremos, además, fruta y verdura fresca, pero todos los piensos tienen que tener vitamina C en su composición. Así que, vamos allá. Por ello, y como peculiaridad, en todos los piensos pasa lo mismo, pero en cobayas conviene que sean piensos pequeñitos porque el oxígeno del aire oxida la vitamina C. Por tanto, si tenemos una bolsa muy grande que nos va a durar muchísimo tiempo, las últimas raciones de la bolsa ya no van a tener vitamina C. Es mejor comprar bolsas chiquititas e ir abriéndolas y renovándolas continuamente porque este pienso está envasado en una atmósfera modificada sin oxígeno para que conserve la vitamina C. Y una vez dicho esto, tenemos el pienso, tenemos el agua y le vamos a poner bastante heno. El heno es fundamental para todos los roedores. Entonces, realmente, es con lo que desgastan los dientes. Los dientes no se desgastan con piedras, ni con palos, ni con nada parecido. Sobre todo, desgastan los dientes comiendo heno. El heno tiene unas micropartículas muy duras que cuando el animal lo está rollendo es cuando va a desgastar sus dientes. Bien, preparamos ahí bien su escondite y por último voy a poner encima la tapa. Además, esta tapa, si os fijáis, tiene incluso un dispensador de heno donde, además, pondremos heno para que coman. El heno cumple dos funciones. La de escondite natural, porque ellos en la naturaleza se esconden debajo de las hierbas y la del alimento. Entonces, el dispensador de heno lo vamos a colocar de esta manera para que ellas puedan ir cogiéndolo directamente sin ensuciarlo. Utilizarán el heno del suelo para esconderse y comer y el del dispensador fundamentalmente para comer. Muy bien, pues dicho esto, tenemos nuestra jaula ya terminada. Solamente nos faltan los inclinos, pero os quiero enseñar otra con otro modelo ya montada donde los tenemos viviendo dentro. Y fijaos, aquí tenéis un pedazo de chalé de dos pisos donde viven tres cobayas. Algunas de ellas no las veréis porque están metidas entre el heno. Cuando movemos la jaula normalmente les da un poco de miedo. Sin embargo, el boli lo único que piensa es en comer. Así que tomando el desayuno nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!